Acción ¿Así no es crema vos? ¿Es crema o vinagre? Es crema, estoy llenando No, 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 no Te vuelve loco que vuelves de crema así Con ese punto Claro, vuelve la vaca Estoy grabando, acción ¿Qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me cuché! ¡Qué recalculé! ¡Eso es un psicólogo! Escuchame, por Acción Que cara de disfrute que tenes de ahí Ahí va, esa, esa Mirá para la puerta porque tu novio está en otra habitación No querés que te vean, eso Esa fue una cara de... Un toco corto Corte Acción Va mucho mejor, bien Mirá la puerta, mirá la puerta a ver si ¡Eso! Qué bien, vete los dedos a la torta Ahí va ¿Qué fue ese número? Yo no vi el número, es un número bien Hacé un 5, hacélo otra vez, quiero hablar otra vez ¿Cómo haces el 5? Es enorme Hacé un 5 que está en el medio, está centrado Y lento, tenés chocolate ahí, un chocolate con el piso Usá las dos manos Y batilo antes, agarrálo Claro, lo agarro Corte Acción Fue Vamos ver Bando, acción. Esa cara es la que va, eso. Lento, lento, el chocolate en una biloma. Bueno, bando, acción. Echa la lengua, echa la lengua. Eso. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Mirá si tu novio te ve. Epa. No, pero mirá bien. Mirá bien. Esa es esa energía. ¡Sí! Soprano, mi amiga. Corte. Estoy grabando. Acción. Ahí va, ahí va. Sonrisa. Es un antónope. Cualquier cosa, se da ahí. Correcí con el dedo y chupáte el dedo. Eso. Limpiate con la camisa con el dedo. Eso, ahí está. Sacudirlo bien porque está medio duro eso. Ahí va. Sonrisa. Qué bien. Más lento. Más lento, muchísimo más lento. Eso. Sonrisa, sonrisa, traigando joya. Listo. Ahí va. Dejá eso. Ahora. Mirá la torta. Sonreí pero con todos los dientes. Miráte para atrás. Lo respato para atrás. Eso. Ahí te empezás a dar cuenta que no. Mirá la torta otra vez. Ahora mirá para arriba. Y contá. Con la mirada ahí. Rápido. Rápido. Ay, la concha de la madre. Urgencia. Cambiar la respiración. Estás más alterada. Eso. 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 Mirá si te ve tu novio. Sos una pelotuda. Mirá el telón del año. Eso. Eso. Mirá la bien. Mirá si está bien. Mirá la bien. Mirá la bien. Jajajaja. ¡Vos lo tengo!